¿Cuáles son los principales desafíos de la inversión transnacional en infraestructura o en corredores? Hay básicamente cinco desafíos muy importantes. En términos de policy, de política, se requiere tanto en transporte que en energía, por ejemplo, una redefinición dinámica de las políticas de infraestructuras transnacionales. ¿Por qué? Porque la política tiene que integrar y reaccionar lo más antes posible a las diferentes evoluciones sectoriales nacionales y también a cambios más disruptivos, cambios tecnológicos, comportamentales y medioambientales. Ese es el término de policy, de marco político. Un desafío particular específico al sector de transporte y que en lugar de una visión solo de proyectos, de una acumulación de proyectos, se necesita un enfoque multisectorial y multimodal. Cuando se piensa, cuando se define, cuando se planifica el proyecto de corredor. Tanto en energía que transporte, los aspectos de software tienen un papel crítico. Y uno de los desafíos importantes es el equilibrio sutil, la coordinación, la distribución de las regulaciones nacionales y transnacionales. La regulación supranacional, transnacional, tiene ventajas, pero también necesita una coordinación, un esfuerzo político adicional y, en todos casos, tiene que apoyarse sobre una capacidad regulatoria nacional. Se necesita también, en términos de instrumentos de intervención, de estímulo, una adaptación dinámica y una innovación en términos de instrumentos financieros y no financieros. Se requiere un amplio espectro de instrumentos y se requiere innovar siempre con una oferta global, una especialización sectorial de los instrumentos, una mezcla, un blending y también coordinación y optimización de estos instrumentos. Y, para terminar, para soportar una política de corredores económicos y minimizar los atrasos y optimizar las elecciones de proyectos, se necesitan fuertes capacidades de planificación, de evaluación de proyectos, ex-ante y ex-post, y también de estructuración de proyectos, lo que podemos llamar de project finance. ¿Qué incentivos necesitan los países para poder hacer estas inversiones en corredores internacionales? Yo creo que se necesita la intervención. Bueno, obviamente hay una voluntad política global que tiene que existir, pero después se necesita un broker, ¿no? Un intermediario activo que va a estructurar la oferta, la planificación y coordinar los diferentes países. Si no, es un problema bastante complicado al nivel de un país de coordinarse con los otros, en términos de instrumentos, de planificación, de financiamiento. Entonces, hay un rol esencial de un banco, como un banco de desarrollo, como en el caso de Latinoamérica, o en Europa, o en Asia, que va a jugar ese rol de broker para estimular los proyectos transnacionales. ¿Cuál es la diferencia entre corredores de infraestructura y corredores económicos? Es una diferencia muy importante. Lo que hay que entender es que un corredor económico va mucho más allá que el solo hecho de construir una autopista, una línea de ferrocarril o una línea de transmisión de energía entre dos países. Es un concepto más económico, una forma geográfica, una forma geográfica de conectar a varios agentes económicos para estimular el desarrollo económico y social de una región. Y pasar de un corredor físico a un concepto de corredor económico es bastante complicado y complejo y necesita varias etapas. Una primera etapa, obviamente, es construir físicamente la infraestructura. Después, pasar a más eficiencia operacional y regulación de los movimientos de negocio, de transporte, de energía. Una eficiencia logística, en el caso del transporte, no en el caso de energía. Un desarrollo urbano del corredor, a lo largo del corredor, una amplificación del desarrollo urbano para tener una participación más amplia de los agentes económicos dentro de este corredor. Y, finalmente, un marco efectivo de inversión privada. Y así llegamos al corredor económico. Y así llegamos al corredor económico.